El departamento ejecutivo del municipio de Andesito, encabezado por el contador Bruno Beck, intendente, que tanta ayuda nos dio. A toda la comunidad de Caoy por A2, encabezada por su cacique Ernesto Chamorro, y a todas aquellas personas que hicieron posible este gran sueño. Este sueño hecho realidad en esta postal, que es la provincia de Misiones, la postal, que es esta escuela. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de los socios y clubes que apoyaron este proyecto, para decir, lo logramos. Fue un año muy difícil, un año muy complejo por los vaivenes económicos que nos hizo replantear la obra, es más de una oportunidad. Hicimos un montón de reunión de trabajo de ACAS, para ver cómo seguir, cómo ingeniar, cómo tomar nuevas medidas para poder hacer realidad este proyecto ambicioso, pero necesario a la vez. Y nos dimos cuenta que, en vez de bajarlo...